Hola a todos en este canal, os quiero contar una cosa muy sencillita acerca del ángel de la guarda. Hay muchas veces que me vienen reflexiones, a lo mejor estoy trabajando, estoy haciendo cosas y se me olvidan, si no los apunto o incluso hago un vídeo o lo que sea. Y siempre le pido a mi ángel de la guarda, digo, por favor, ves, y esa cosa que me ha mandado, esa inspiración que me ha mandado el Señor, encuéntrala, que se me ha olvidado y tráemela. Y siempre, a veces es automático, a veces tardo unos minutos, me acabo acordando, me la trae otra vez. No de las cosas cotidianas, que no son las cosas de Dios, sino de las cosas de Dios. O sea, cuando la Escritura dice, ellos piden y no reciben, porque no piden bien, ¿por qué? Porque a veces pedimos cosas que no son de Dios, pero las cosas de Dios, que son las más importantes, sobre todo, verás que funciona rapidísimamente. Cuando viene una inspiración, que a lo mejor estoy trabajando y luego se me ha olvidado, me pasa a veces, digo, por favor, ves y me la traes otra vez. Y casi instantáneamente sucede, ¿no? Otra cosa es pedirle a nuestra madre, yo soy muy olvidadizo de cosas, ¿no? Se me pierden, es fatal, fatal, una cabeza fatal. Y le pido a nuestra señora, por favor, señora, que encuentre esto. Y si no lo encuentro, pues el dolor, la confusión que siento al no encontrarlo, la necesidad, ¿no? El dolor de cabeza de tener que comprar de nuevo a lo mejor la cosa que se me haya perdido o lo que sea. Digo, pues lo acepto porque es un justo pecado, o sea, es justo por mis pecados, ¿no? Y mis faltas que sufra esto. Y instantáneamente, prácticamente, otra vez lo encuentro. No sé, y lo hago con total confianza y lo hago con naturalidad. Es decir, sabiendo que están ahí, sabiendo que me oyen, sabiendo que me ayudan, que colaboran conmigo, ¿no? Para que yo colabore con Dios. Pues, pues, os cuento esto porque no sé si os puede servir para, pues, para que vosotros lo hagáis también o que tengáis otras impresiones y las podáis compartir, etc. Pero, bueno, es un trocito más de la vida de fe. Mira, ahí está el Señor. Y, bueno, pues, quería compartirlo con vosotros. Que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey.